Para que no quepa dudas de que fue un hermoso amor Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer Porque hasta la pena que me di, la puedo comprender Si nosotros algún día, yo no recordaría Todo lo que te diría ¡Ay Dios mío! Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer Porque hasta la pena que me di, la puedo comprender Si nosotros algún día, cuando no recordaría Todo lo que te diría Si alguna vez nos volvemos a ver Claro, es en pausa, ¿verdad? No tocó nada ahí ¡Ay, me encanta esta canción! Así funciona, está bien ¡Ay, me encanta esta canción!